Y hay africanidad. Y digo en nosotros, en todos los mexicanos. Hay esa percepción, digamos, que nos hace olvidar esta componente. Y ya lo notamos. Nos vemos en el espejo y no vemos indigenidad, ni vemos africanidad. Pero resulta que llega un sueco y nos ve, o un noruego, cualquier europeo del norte, y nos ve, y nos ve, ni el más bonito de aquí se le salva, ¿eh? Ve en nosotros, en nuestros rostros, ve indigenidad que nosotros no vemos y africanidad que nosotros no vemos. Porque africanidad no es solamente el color de la piel. La africanidad también es la narichata, los labios gruesos, los pelos rojizados. Hay una serie de elementos fenotípicos que están presentes y ya no los vemos, no nos damos cuenta de eso. Pero tiene que venir la historia, crítica, y hacer una crítica de cómo nos han hecho la historia y enderezar un poco las cosas y decirnos, bueno, ahí va a entrar por el primero, el primer antropólogo que hizo estudios, ya hace mucho tiempo, los años cuarentas, imagínense, ¿no? ¿Desde cuándo? Y él hizo la primera contabilidad importante sobre la población negra en México. Así se llama su libro, que publicó en esos años. Y él hablaba de cerca de 250 mil, oigan esto. En Estados Unidos se calcula que fueron 500 mil los que llegaron, más o menos. Casi la mitad de la población negra que llegó a Estados Unidos, llegó a México. Forzadamente, a través de esa planta negra, con esclavos, esclavizados. Porque luego hablar de esclavos es utilizar también el lenguaje como nos han enseñado, ¿no? Cosificar las personas. Como si los esclavos, como si fueran un estado ya, ¿no? Una condición que ya se tiene, ¿no? Fueron esclavizados. Por eso había que decirles esclavizados, más que esclavos, ¿no? Porque no era, no es que ya su condición fuera de esclavos, no, no. Fueron esclavizados. Entonces, esto se ha hablado muy poco. Y se ha dejado de lado esto. Fueron mucho más de lo que nosotros nos imaginamos y pensamos. Mucho más. Incluso más de la contabilidad que hizo Aguirre Beltrán. Porque a todo eso que utilizó en su metodología, muy rigurosa, Aguirre Beltrán, había que agregarle todo lo que llegó a través del contrabando. Esto fue muy grande. Es muy difícil de contabilizar. Pero sabemos ahora que cerca de Puerto Campeche, por ejemplo, y cerca de Puerto de la Cruz, llegaron barcos y los compradores esclavizados les interesaba obtener los más baratos y fuera desde el monopolio de la corona y se iban a comprarlos a donde ellos sabían que los estaban vendiendo. Y eso ocurrió también. Claro, la mayoría oficialmente estaban por Puerto de la Cruz, como todos sabemos, Carpeche también algún tiempo, por Acapulco, que ya gente no lo sabe, pero también por Acapulco está todo lo que fue la trata, el Pacífico, y que ha sido un poco estudiada, un poco analizada. Entonces, pues, yo vengo a hablar de algo de lo que casi nunca se habla, de lo que casi no tenemos conocimiento, y de que nos pensamos como muy distantes de eso, ¿no? Negros en Panamá, negros en Estados Unidos, negros en Honduras, negros... Incluso cuando en México detienen a una persona negra de las costas de Veracruz o de las costas de Oaxaca o de las costas de Guerrero, ustedes saben que los agentes de migración luego pagan los autobuses, se sube un individuo ahí, y al que ve que está con el pelo rizado, se ve negrito y lo baja. Y a ver de dónde vienes, ¿no? ¿Vienes de Honduras o de dónde? No, eres ilegal, qué sé yo, como si existiera la ilegalidad en términos de migración, pero ustedes saben que así es el tratamiento que está en la práctica, aunque a veces la ley no lo dice exactamente así. Y se les hace que canten el himno nacional para demostrar su ley, y ahí tienen ustedes al costeño cartando el himno nacional para demostrar que el mexicano es totalmente indignante, racista el trato, discriminatorio, por supuesto, absolutamente que habla eso, ¿no? Y eso se da y se vive en nuestro país, pero casi nadie habla de esto. El gobierno se comprometió a hablar de esto desde hace algunos años, ahorita les voy a hablar un poco de eso, porque yo tengo un texto, les digo, y lo voy a leer. Pero como el texto no habla de esto, sí me interesa antes de pasar al texto, un poco ubicar el hecho de que en México, primero, hay que ver. Segunda, esta población llegó aquí como esclava. Los españoles llegaron a lo que ahora es América, para ellos las Indias, en un principio, ustedes saben el equívoco este de Colón, ¿no? Pensaba que había llegado a otro lado, a un nuevo continente, pero nunca se imaginó, ¿no? Fueran tierras completamente diferentes a las que él suponía que llegaban. Y ahí viene lo de la acción de Indio, ¿no? No lo de indígena, que esa es una palabra que está en cualquier diccionario, hay indígenas en África, hay indígenas en Asia, hay indígenas en Europa, eso es otra cosa, es nacer, ser nativo en un determinado lugar, ¿no? Que eso propiamente es indígena, eso está en español, que es una palabra simplemente que habla de eso. Pero la palabra indio, pues no, eso es, como decía Oshir Batalla, esa es una categoría colonialista, colonial, porque el colonizador homogeneizando lo que eran nahuas, mayas, purépechas, zapotecas, etcétera, etcétera, los zapotecos, los llamó indios, ¿no? Y ahí, entonces, indio en realidad para él, el colonizador era aquel que iba a colonizar, por eso dice Oshir Batalla, quiere decir colonizado, en realidad. Es una forma de homogeneizar lo que era una diversidad étnica, cultural, lingüística, etcétera, a la que ellos llegaron. Llegaron, además, a una realidad diversa que no estaba convertida en una especie de archipiélago, ¿no? Como puntitos, como islas separadas, unas de otras, completamente, no. Los europeos llegaron, no nada más los españoles, también los portugueses y después los franceses, los ingleses, todos los que van a llegar acá, como colonizadores, van a encontrar una realidad social, estructurada. Eran pueblos en donde había ciertos procesos de interculturalidad, de relación, algunos eran de dominación, otros eran de relaciones comerciales, de intercambio, de mercancías, etcétera. Había una, son totalidades que si ustedes